hola bienvenidos yo soy marivy gonzález y esto es el rincón de ángela en el vídeo de hoy vamos a decorar una teja con decoupage pero lo vamos a hacer con relieve y el relieve lo vamos a hacer con plastilina escolar lo primero que vamos a hacer es hacerle dos agujeritos a la teja en la parte de arriba es muy sencillo si tienes alguien que te lo puede hacer con un taladro mucho mejor si no girando un destornillador o un punzón se hace muy fácilmente como el barro de la teja es una superficie muy porosa vamos a aplicar una capa de gesso o imprimación ya sabéis que el barro es una superficie muy porosa con lo cual absorbe toda la pintura que le pongamos de no poner imprimación pues gastaríamos mucha pintura para poder colorearla o pintarla en el caso de poner por ejemplo el decoupage absorbería mucho pegamento así que vamos a aplicar primero la capa de gesso le proporciona un color blanco y así podemos trabajar con una base blanca para el decoupage y también nos tapa la porosidad de la teja para este trabajo voy a utilizar una lámina especial para el decoupage en relieve de papel de arroz que he comprado en dipinto diblu esta lámina es especial para hacer el relieve ya que trae digamos que el diseño de la casita y además cada una de las partes que vamos a hacer el relieve las trae ya por separado en el caso que no tengáis este tipo de láminas lo podríais hacer por ejemplo con la misma servilleta por duplicado ya que tendremos que recortar las partes que vamos a hacer el relieve la tenemos que recortar por duplicado de todas formas esta lámina la tenéis disponible en dipinto diblu y como siempre os dejaré el enlace a este y a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo también os dejaré algún código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas con un pincel y un poquito de agua vamos a recortar la lámina eso sí es importante que las pequeñas piezas que van a ser utilizadas para relieve no las recortemos al ras sino que vamos a dejar un centímetro aproximadamente de más alrededor de toda la pieza para que digamos envuelva lo que es la plastilina a la hora de realizar el relieve es decir la tenéis que recortar más o menos como estáis viendo en la imagen no al borde del el dibujito sino dejando un medio centímetro más o menos un centímetro medio centímetro ya tengo recortado el papel de arroz y lo voy a pegar con pegamento para decupar sobre la superficie de la teja este papel viene perfecto para la teja pequeña como este papel de arroz italiano es bastante grueso vamos a aplicar una cantidad generosa de pegamento para decupar porque este papel es grueso y absorbe bastante pegamento una vez hayamos extendido el pegamento sobre todas las superficies de la teja vamos a colocar encima el papel de arroz con cuidado que no nos quede ninguna burbuja de aire debajo nos aseguramos bien de que queda centrado el papel y ahora vamos aplicando el pegamento desde el centro como veis una línea desde arriba hacia abajo para pegar el centro y ahora vamos bajando el papel por los laterales de esta forma nos vamos a asegurar de que no queden burbujas de aire vamos rematando el papel poquito a poco con pegamento y también por la parte de abajo los bordes bien pegados nos va a sobrar un poquito de teja digamos que el papel se nos queda corto lo que es la ilustración de la casita pero eso después lo vamos a arreglar con pintura acrílica terminamos de pegar el papel y lo dejamos secar ahora vamos a utilizar plastilina escolar de color blanco para hacer el relieve es plastilina normal no se pone dura ni es plastilina especial simplemente necesitamos una pasta para darle relieve al decoupage yo voy a utilizar plastilina porque esto es un producto que seguramente todo el mundo puede tener a su alcance también puedes utilizar porcelana fría casera o silicona caliente eso sí la plastilina después le aplicaremos el pegamento de decoupage y la plastilina se queda un poquito más dura así que bueno podemos utilizar la porcelana fría también así que lo que tengáis a vuestro alcance vamos a hacer una pieza de la forma del tejado para hacer el relieve del tejado de la casa tiene que ser no muy alta de un par de milímetros y que no cubra todo el tejado tenemos que dejar un par de centímetros o tres digamos que no llegue al borde que no lo cubra por completo una vez hecha la pieza le voy a poner un poquito de cola blanca para sujetarla a la teja y la colocó en su sitio como veis no queda al borde sino que dejamos unos milímetros para que después la pieza de papel de arroz la pueda digamos abrazar y no se vea la plastilina la ajustamos muy bien con los dedos y seguidamente vamos a hacer las demás piezas para terminar con todos los relieves que vamos a poner en la teja ahora voy a moderar la ventanita voy tomando medidas hasta que consigo que la ventana encaje pero no como os he dicho no en la medida justa sino que un poco más pequeña lo que es la plastilina de la medida de la ventana poco a poco voy haciendo cada una de las piezas que voy a poner en relieve y las voy pegando con la cola blanca veis poco a poco tomó la medida sin prisa con paciencia y la voy cortando la plastilina además de ser económica es un elemento muy fácil de trabajar ya tengo pegados todos los elementos que voy a poner con relieve y ahora vamos a utilizar el pegamento para decoupage para colocar todas las piezas aplicamos pegamento por encima de la plastilina con lo cual se va a endurecer un poquito ya que el pegamento para decoupage es muy parecido a la cola y ahora ponemos el papel de arroz encima de la plastilina y como veis ese poquito de papel que habíamos dejado en el borde va a servir para abrazar por el borde la plastilina y que no se vea como veis esta parte del trabajo es súper fácil simplemente tenemos que ir pegando encima de la plastilina cada una de las piezas de papel de arroz forrando la plastilina digamos ahora vamos a poner pegamento en la ventanita y colocamos el papel de arroz encima y después pegamento encima del papel de arroz vamos con la puerta hacemos lo mismo ponemos el pegamento sobre la plastilina y colocamos la puerta y seguidamente los escalones y de esta manera continuamos haciendo los relieves que nos quedan como la lámina no nos cubría la teja entera vamos a pintar con pintura acrílica marrón y una pequeña esponja los bordes que nos quedaron por cubrir en los laterales y con la misma pintura acrílica marrón pintamos la parte de atrás de la teja una vez seca la pintura aplicaremos una capa de barniz para proteger el trabajo y una vez seco el barniz ya tenemos nuestro trabajo terminado como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario dale a like y no olvides compartir este trabajo en tus redes sociales porque así me ayudas a que este canal siga creciendo recuerda que te dejo el enlace a todos los materiales que utilizo en la cajita de información del vídeo o en la cajita de información del vídeo de facebook y además ya me despido un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos ¡Adiós!